¡Hey tú! No olvides seguirme en Twitter y ya que me sigas no olvides activar las notificaciones para que seas el primero en enterarte de las actualizaciones y nuevas cosas de Minecraft Pocket Edition O sea, nunca había traído 2.0 así al canal de este tipo, o sea, trayendo una review de Minecraft, cosas así Nunca había traído de este tipo, o sea, de videos habituales Regularmente son videos especiales y cosas así Y pues si yo veo que tiene mucho apoyo este video, chicos, vamos a estar trayendo videos en 2.0 Yo veo que está muy padre, chicos, porque así vamos a poder interactuar más Me pueden conocer mucho más mis expresiones a la hora de grabar Al igual que también, pues, se puede decir que... ¿Qué les quiero comentar también? De que quedan más padres los videos, a mí se me hace que quedan mucho mejores Y pues si yo veo que llegamos a 5.000 likes, voy a hacer videos en 2.0 No todos, no todos, no todos, pero sí voy a hacer videos en 2.0 seguido Por ejemplo, tal vez si esta semana se me aloca la gavina, subo videos toda la semana en 2.0 Yo digo que está bastante genial, así que para chicos, no olviden dejar su like Y pues como les digo, en esta ocasión se acaba de actualizar, chicos, el Blood Launcher Se acaba de actualizar esta increíble herramienta para la gente que no conozca esta herramienta, chicos Es una herramienta bastante genial de Minecraft Peak, la cual te permite instalar mods y todas esas cosas Y ya tiene soporte y se actualizó este increíble software Que se puede decir que podamos instalar mods, podamos instalar bastantes cositas Y pues la verdad es que se está bastante genial, chicos, porque ya saben que los mods en sí, los mods script Ya se pueden instalar con este launcher, la verdad es que es un launcher bastante genial, chicos Díganme si ustedes lo conocían antes, porque yo sé que hay muchos usuarios nuevos, muchos jugadores nuevos Que nunca llegaron a conocer este nuevo herramienta o una herramienta Chicos, que hay mucha gente que no conoce el Blood Launcher Pero realmente es una herramienta súper padre Que pues yo sé que hay muchos jugadores nuevos aquí en Minecraft Peak Edition que realmente no lo conocen Pero sí, chicos, como les digo, les venía avisando de que se actualizó Ya tiene un montón, un montón, un montón, un montón de tiempo que no utilizo el Blood Launcher para instalar cosas Y la verdad es que está súper genial, chicos, antes de todo, no olviden dejarse un like, como les digo La verdad es que se agradece bastante No olvides suscribirte si no estás al canal Y pues les quiero avisar también de que el link de descarga se los dejara en la descripción Por si se lo quieren descargar, la verdad es que está súper genial Y pues nada, chicos, también les quiero invitar a que me sigan en Twitter Ahí estamos avisando ahí cuando jugamos con los suscriptores Y básicamente, chicos, ahí en Twitter es donde juego más con suscriptores Mucha gente me dice, André, ¿y dónde puedo jugar un rato contigo en un servidor? O cosas así Yo ya aviso, chicos, yo aviso por Twitter Así que, pues, si no me siguen en Twitter Link en la descripción Y pues nada, chicos, muchas gracias por el apoyo Realmente se agradece bastante, chicos Están apoyando bestialmente al canal Y la verdad es que estoy bastante contento, chicos Así que nada, chicos, espero que les haya gustado No olviden dejar su like Un besazo a todos Y ya sé que estoy feo Bye, bye Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte Y si ves mis videos en un dispositivo móvil o una tablet Desclic en la campanita Para que seas el primero en recibir las notificaciones Cuando suba un nuevo video